El incremento salarial La Constitución de la República lo dice Que el salario será el que cubra el costo de la canasta básica familiar En este concepto sabemos la ciencia cierta que estamos en 270 dólares Y se ha planteado un incremento del 5% Esto quiere decir 15 dólares Que llegaríamos más o menos a 285, 290 dólares en el peor de los casos Pero con esto estamos contraviniendo a lo que dice la misma Constitución Que el salario será el que cubre el costo de la canasta básica familiar Sabemos la ciencia cierta que el costo de la canasta básica familiar Está en los 580 dólares Entonces, ¿cómo creemos y cómo queremos hacer? Tendremos que hacer un ajuste real y verdadero en consecuencia a la inflación real que se ha dado Ahora, usted dice, se ha planteado ¿No participaron ustedes en ese planteamiento? Mire, nosotros estamos a través de nuestro delegado Porque de todas las centrales sindicales delegamos a un compañero Para que él sea quien plantee Para que no estemos ahí todos sin poder ponernos de acuerdo Entonces, primeramente nos reunimos, compañeros que conformamos del Frente Unitario de los Trabajadores En un análisis Y la resolución es que el salario tenga que cubrir el costo de la canasta básica familiar ¿Cuánto es eso que piden ustedes? 580 dólares es lo que tiene que ser ¿De incremento o de lo que va actualmente? Digamos prácticamente Que se tome en consideración Los preceptores que se había hablado en algún momento, el 1.6 Que para eso fue el censo que se realizó Para los amigos televidentes ¿En cuánto en dólares? ¿Cuánto debería ser ese incremento? Porque desde el gobierno dice 15 dólares ¿Desde los trabajadores? Nosotros nos mantenemos que tiene que ser el costo de la canasta básica familiar Esto quiere decir los 580 dólares que está al momento El costo de la canasta básica familiar Muchos dirán Pero este señor está loco Pero nosotros a ciencia cierta vemos Que 270 dólares O el peor de los casos Que se llega a los 290 Pero vamos a ver la ciencia cierta de que No está avanzando para cubrir lo que es educación Lo que es vivienda Lo que es gastos Agua, luz, teléfono Ahora sabemos de que el teléfono ya no es un lujo Ahora es una necesidad Educación, transporte Entonces, en relación a esto Si tenemos que hacer un análisis real y concreto En que tiene que cubrirse el costo de la canasta básica familiar Estamos diciendo Una y otra vez Que tiene que respetarse los derechos constitucionales de los trabajadores La ciudadanía en general Ustedes piden un incremento de 220 o 230 Por ahí más o menos De no darse esto como sucede cada año Y que el incremento se da por parte del gobierno Y que se lo acepta No es una medida No hay otra medida que Tomar la decisión y acogerla Mire, en el peor de los casos Tendremos que analizar Y tenemos que Ponernos de acuerdo En un diálogo tripartito En el cual se tome en consideración muchos factores Así han sido los diálogos de cada año Pero, por supuesto Pero, lamentablemente Finalmente lo que siempre nos han impuesto Es lo que el régimen actual lo ha dicho Pero nosotros no tenemos ¿Cuándo están continuando esos diálogos? ¿Se han iniciado? ¿Cuándo van a darse? Mire, están Ahorita los compañeros Están en el proceso del diálogo Además de que se puedan ponerse de acuerdo Y poder llegar a una relación Concreta, real Y precisa En relación a lo que tiene que ser El salario mínimo vital Vamos, el día Uno de estos días De esta semana Que está por terminar Acudieron a la Corte Constitucional Hablar acerca del decreto 813 Justamente La defensa de los trabajadores De los servidores públicos Que han sido despedidos ¿En qué quedó el tema? ¿Cuándo se va a dar una notificación O un pronunciamiento real? Mire Tuvimos Antes de ayer La audiencia En la Corte Constitucional En la cual estuvimos Todos los actores También estuvo de parte Del gobierno Señor Alexis Márquez Ministro De Relaciones Laborales Pero con mucha preocupación Vemos nosotros De que Justamente El señor Procurador También se manifestó Y resulta que Ya se pronunció Pero si nosotros decimos Que es la inconstitucionalidad Del 813 Porque hay una mala interpretación En el artículo 47 Literal Literal K Donde Que dice Por compra de renuncias Con indemnización Pero no dice Con compra de renuncia De renuncia Obligatoria Entonces Aquí hay una mala interpretación Porque aquí dice Por compra de renuncias Con indemnización Esto quiere decir Que si es que yo quiero vender Le vendo la renuncia Voluntariamente Voluntariamente Pero no tiene que ser ¿Y renuncia voluntaria La de hoy? No pues Sabemos de ciencia cierta Que esto Que esto es obligatorio Y es interpuesto Son 3000 trabajadores ¿Vienen más? De lo que sabemos Que para este mes Se pretende Liquidarles A otro grupo De unos 800 A 1200 compañeros Servidores públicos Me decía Pero este tema No le competía A la corte constitucional ¿O sí? Mire Nosotros presentamos Presentamos la demanda Para que se pronuncie Nosotros no estamos pidiendo Una cosa De lo que más allá La misma constitución De la república Nos garantiza Y la misma Loceb lo dice Entonces aquí hay Una mala interpretación Y lo que se ha encogido De este tema Es de que En el artículo 47 Literal K Dice Por compra de renuncia Con indemnización Pero yo lo que pregunto es Si es que yo no quiero Vender la renuncia Resulta que Lo que yo quiero Es seguir manteniendo La fuente laboral A mí no me interesa El dinero Porque lo que Aquí dice La misma constitución De la república Del Ecuador ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? El trabajo es un derecho Y un deber social Y un derecho económico Fuente de realización personal Y base de la economía El Estado garantizará A las personas Trabajadoras El pleno derecho Al trabajo Y su dignidad O sea Aquí no estamos pidiendo Una cosa más Que sea La estabilidad laboral Tienen ocho días Para pronunciarse Tienen ocho días Para pronunciarse ¿Qué aspira de ello? Mire Nosotros pensamos Y creemos Que en nuestro país Todavía existe justicia Pero en el peor de los casos Donde que no se crea conveniente Donde que no No se adopten Las medidas Como tienen que ser Con él Con la ley En la mano Con hecho Y con derecho Sin interpretación De las cosas Sino que Simple y llanamente Se aplica Como tiene que ser ¿Por qué? En vez de que A usted le obliguen A que venda su renuncia Era más práctico Que saquen Un comunicado ¿Qué conoce usted De estos tres mil Trabajadores Y los que vendrán ¿Van al desempleo? ¿Van a formar Sus propias empresas? ¿O se van fuera del país En el tema migratorio? Es que este es el peor De los casos Que conocen ustedes Porque Porque a ciencia cierta Nosotros diríamos De que Se tenía que Para los compañeros Que se acogían A la compra de renuncias ¿Qué es lo que pasaba? Que tenían que haberles Dado algún tipo de curso Capaz de que puedan Invertir sus recursos Y puedan Formar una microempresa Puedan poder De aquí para mañana Subsistir Porque no nos olvidemos Que atrás de un trabajador Y una trabajadora Y un servidor público Y una servidora pública Existen Existen responsabilidades Y tienen deudas E hijos Que mantener Y educar Y sacar adelante Ya ¿Qué conoces? ¿Van a la migración? Mire, definitivamente Sabemos la ciencia cierta Que muchos de ellos Van a migrar Porque aquí en nuestro país Resulta que ya no hay oportunidad ¿Cómo entender la migración Cuando en otros países No lo hay Como en la propia Europa Y en España? Pero desafortunadamente Muchos de los compañeros Como no tienen A ciencia cierta Un criterio Formado en lo que es de migrar Muchos de ellos pensarán Son servidores públicos Que voy a invertir también Son servidores públicos Con criterio Conocimiento Lógicamente Pero tendrán su conocimiento Teórico Práctico En la actividad Que estaban Encomendados Pero no como microempresarios Pero en esto también Hay que tomar en consideración De que ellos no están formados Ni tampoco tienen A ciencia cierta Un conocimiento ampliado En lo que va a ser La inmigración Siga haciendo este proceso Invirtiendo En la compra de renuncias Mejor todos esos recursos Se utilicen En la construcción De aulas De la construcción De universidades Vemos la ciencia cierta Los muchachos Socialistas Pero de verdad Se van con Pachacuti Con el MPD Con esas agrupaciones Mire, nosotros estamos A ciencia cierta Trabajando como Frente unitario De los trabajadores Y nosotros presentaremos Nuestras propuestas Como trabajadores Nosotros En muchas de las ocasiones Nos hemos reunido Hemos planteado Pero para nosotros Dar aportes positivos En los cuales Se podría canalizar Se podría hacer Reformas A la vida actual En la que llevamos Los ecuatorios De la ciudadanía en general ¿Han dado porque Han respaldado Cada uno de los gobiernos Que han estado de turno? Pero por supuesto No podemos negarlo eso A ciencia cierta Nosotros nos hemos equivocado También Porque no se olvide Que si fuimos nosotros También gestores De apoyar Al régimen actual Con su propuesta De gobierno Al principio Cuando se dijo Que se iba a hacer Muchas cosas En favor de la ciudadanía De los ecuatorianos No podemos negarlo Pero luego de esto No se llevó el proceso No se ha llevado a cabo Los ofrecimientos Entonces no podemos Seguir apoyándolo Tenemos que hacer Nuestras observaciones A ciencia cierta Capaz que se puedan Rectificar a tiempo En resumen El incremento Por parte del gobierno De los empresarios ¿Qué? ¿Ya hubieron algún acuerdo? ¿Lo mencionaba usted? Mire Han conversado Ya han conversado Los señores empresarios Los señores del gobierno Y han planteado Un 5% de incremento Que equivale A 15 dólares A 15 dólares Que llegaría En el peor de los casos Como le manifiesto A 290 dólares ¿Ustedes proponen? Nosotros proponemos Que se respete Lo que la constitución De la república Dice Que el salario Será el que cubra El costo De la canasta básica Familiar ¿Y de los servidores públicos Que proponen ustedes? Que a los compañeros Se les reintegre Los que quieran regresar Y que se respete La fuente de trabajo Y la estabilidad laboral Como lo dice La misma constitución De la república Del Ecuador No decimos nosotros ¿Y el 2012 Un año difícil Como han anunciado Algunos sectores De izquierda De oposición al gobierno De un paquetazo? Sabemos la ciencia cierta Y esperemos Lo que nos viene ¿Y de los servidores públicos? De la chune De la chune Que se respete ¿Y de los servidores públicos? Se la integrated